Hola, bienvenidos otra vez a mi canal Luciano Finanzas Tutoriales, donde hablamos de finanzas, servicios financieros, criptomonedas y otras cosas más. Y hablando de criptomonedas, hoy les voy a mostrar cómo funciona la billetera, la wallet de Telegram. Sí, Telegram, esta aplicación de mensajería, tiene una billetera de criptomonedas, una wallet de criptomonedas. En estos días hice una publicación en Twitter y en Instagram, y mucha gente se quedó sorprendida. ¿Cómo que Telegram tiene una billetera? ¿Cómo funciona? Explica eso. Incluso gente que está en el mundo cripto no tenía ni idea que Telegram tenía una wallet, una billetera, que puedes usar para comprar y vender cripto con tarjeta a través del P2P y todo. Incluso hace poco agregaron a Venezuela en el P2P, tiene un P2P donde puedes comprar con tus bolívares cripto en Telegram, usando Telegram, y venderlas también. Ya vamos a mostrar cómo funciona esto. Yo estoy acá en la PC, en la computadora, pero vamos a mostrarlo del teléfono, porque bueno, lógicamente del teléfono es donde más la gente lo usa. Lo puedes usar también de la computadora. Vamos a mostrar cómo se activa esta billetera y todo, con qué criptomonedas trabaja, cómo funciona el P2P, y bueno, vamos a estar haciendo alguna compra, algún envío para mostrarle. Entonces acá te dice, te dice acá, tu wallet en Telegram, simplifica tus pagos, comisiones instantáneas, envíos instantáneos, puedes comprar, holdear, enviar, TomCoin, que TomCoin es la cripto que usa Telegram en su propia blockchain, pero tiene también USDT y Bitcoin. Entonces vamos a mostrar un poco cómo funciona, cómo nos conectamos acá. Voy a abrir acá. Acá estoy en el teléfono, ya estoy en la billetera de Telegram, pero vamos a mostrar. Estoy en Telegram, ¿verdad? Acá estoy en Telegram, en el teléfono de este lado. Y acá en la lupita esta pones wallet o billetera, como quieras. Pones billetera y esto es un bot que se te activa. Te aparece wallet, es esta, siempre revisar, que está confirmada en Checa Azul. Esa es la wallet de Telegram. Le das acá y te abre un bot de Telegram, wallet bot, que es lo mismo que estamos viendo acá abajo, ¿no? Instant free. Entonces vos le vas a dar Start, comenzar acá, Start. Y te dice, comencemos. Por favor, pulsa abajo para empezar a utilizar la billetera. Abrir billetera y ahí se te abre la billetera. Acá abajo, acá puedes ver la galería tuya de fotos, tus archivos, tu ubicación, encuestas. Y acá ya te aparece, ¿no? Billetera. Yo no tengo dinero, lógicamente. Puedes enviar, puedes recibir, puedes enviar, añadir criptomonedas, que sería depositar, cambiar, vender. Puedes comprar con tarjeta, puedes comprar en el P2P. ¿Y qué cripto usa esto? ¿Qué token usa esto, Luciano? Bueno, Tonecoin, que es la criptomoneda de Tone, de Telegram, ¿no? Y otros activos que es de UST y Bitcoin. Tone quiere decir The Open Network. The Open Network es Tone. Entonces, bueno, vamos a ver un poco cómo funciona esta wallet. Vamos a enviar algunos UST o voy a mostrar dónde podés comprar y vender Tonecoin, en qué exchange y todo. Porque mucha gente va a decir, ¿y dónde compro estos Tone? ¿Dónde los puedo comprar? ¿Dónde los puedo vender? ¿Dónde los puedo transaccionar? Vamos a probar, vamos a mostrar dónde podés comprar Tonecoin y cómo enviarlos. Vamos a ver qué tan rápida es la transacción en llegar. Y nada, también podés, una vez que ya tenés activada la billetera, la wallet, podés escribir en el buscador wallet, ¿no? O en, ya una vez activada, te vas a tu perfil acá, a estas tres rayas que te aparecen acá, en tu perfil de Telegram y ya te aparece billetera acá a un costado. Ya te aparece activada, ¿no? Estás ahí y ya se te abre la billetera de Telegram. Entonces, nada, vamos a estar probando, vamos a estar comprando unos Tonecoin, vamos a estar enviando Tonecoin, a ver cuánto cobra de fee. Vamos a enviar unos USDT también, a ver cuánto nos cobra de fee. USDT trabaja en la red de Tron, si no me equivoco. Los dólares en la billetera equivalente a USDT, te da su saldo, se almacena en USDT en Tron, ¿no? TRC-20, valor estable, de fácil recarga, de uso universal. En Tone, que es la cripto que usa Telegram, Tonecoin, tiene su propia blockchain, tiene su propia cadena de bloques. No usa otra cadena de bloques. Entonces, bueno, vamos a darle, vamos a mostrar. Bueno, bien, vamos a mostrar ahora las funcionalidades de esta billetera, ¿no? Tenemos acá enviar, añadir o depositar, sería lo mismo cambiar o vender. A ver, enviar es si yo tengo cripto acá, Tonecoin, USDT o Bitcoin, y los quiero enviar a otra billetera, otra wallet, otra dirección, otro exchange. Lo quiero enviar a Binance, lo quiero enviar a cualquier otro exchange. Claro, Binance no tiene Tonecoin, pero USDT o Bitcoin sí. Si queremos añadir criptomonedas, podemos hacerlo con una tarjeta bancaria. Puede ser una tarjeta, no sé si la de Sinley funcionará, la de Walletage, no sé si funcionarán acá. Acá puede ser comprar Tonecoin, dólares o Bitcoin. Vamos a poner USDT. Acá sí tienen como un mínimo, creo que el mínimo son 10 USDT, si no me equivoco. Vamos a ver. La cantidad mínima es 14, 15 dólares que puedes comprar con tarjeta. No puedes comprar menos. Vamos a poner 15 USDT con tarjeta de crédito. Comprar, y acá bueno, te va a aparecer para poner los datos de tu tarjeta de crédito, ¿no? De crédito a débito, redirigiendo a Neocrypto, para compras, proceder a, digamos, a un partner verificado, dice acá. A True Wallet Partner que está verificado. Entonces acá ya te aparece para comprar, ¿cierto? Para comprar con tu tarjeta, método de pago. Usted ha enviado 17,09 USD, o sea, te cobran como 2 dólares de comisión, 15, 16, 17, 2 dólares y pico de comisión. Tarjeta bancaria, Visa o Mastercard, he leído y acepto los términos, condiciones. O sea, por 15 dólares que voy a recibir, 15 USDT, tengo que pagar 17,09 USDT, es bastante alta la comisión. Entonces acá colocaríamos el número de la tarjeta, la fecha de vencimiento, el CBB, tu nombre, el titular de la tarjeta. Pagar ahora 17,09 USDT de la tarjeta y me estarían llegando 15 USDT en mi billetera. Yo no lo voy a hacer, no lo voy a probar con tarjeta, pero bueno, ya saben si lo quieren usar con tarjeta. Entonces la otra opción que tenemos para comprar es tarjeta, el mercado P2P. Como les dije, puedes comprar en el P2P, o sea, que vos tenés bolívares y alguien te va a dar USDT acá en la billetera de Telegram. O puedes vender tus USDT y alguien te va a devolver tus bolívares. También puedes crear anuncios, ya como lo dije, agregaron bolívares, vas acá a comprar y allá aparece bolívares. No tenés varias monedas, tenés esto creo que es de Canadá, de AMD, pesos argentinos, reales de Brasil, pesos colombianos. No todas las monedas están activas, no hay casi gente. En euros sí es donde más hay personas comprando y vendiendo, pero tenés varias monedas. Y ahora agregaron, ves que son bolívares venezolanos, rublos incluso y todo, ¿no? Bolívares venezolanos, vamos a ver, recién me fijé y había una persona. Por ejemplo, esta persona te vende un USDT a 40 bolívares a través de Pago Móvil. Dispone de 9,28 USDT. Esta persona, aparece uno solo. Si querés vender, tenés USDT y los querés vender a bolívares. Vamos a ver, acá sí, para vender si aparecen más personas. Esta persona te compra 40 bolívares a un precio de un USDT a 40 bolívares, mejor dicho. Tiene disponible 1000 USDT, dice acá, pero te acepta como método de pago Sinli. O sea, te los paga por Sinli, no te los paga en banco venezolano. Tiene acá. Acá tenés otro a 38, o sea, estos que vos tenés USDT en Telegram y los querés, querés tú, querés bolívares. Acá te los puedes vender a Mercantil Ivanesco. Esta persona tiene 150 USDT a 38 bolívares por dólar. Y después, bueno, hay otros que te lo compran tus USDT más baratos, ¿no? Acá hay uno que lo pone 37.5, 37.25, 37. Para vender, sí, hay bastantes, ¿no? Hay bastantes para comprar, sí, hay pocas personas de momento. Ya les voy a mostrar cómo crear un anuncio antes que nada. Entonces, antes de crear el anuncio, para mostrarle, también podemos enviarnos de otro exchange o de otra cuenta. No sé, billetera externa. Por ejemplo, quiero enviarme de Binance acá a la billetera de Telegram, USDT. Le voy a continuar. Acá ya me aparece mi... esta es mi dirección en Telegram. Envíe solo USDT en la dirección TTRC20. Si me quiero enviar USDT o si alguien me quiere enviar unos USDT a mi billetera de Telegram, escanea este código QR y me puede enviar, o te puedes enviar USDT en TRONC. Y también te puedes enviar Bitcoin. Acá te dice Bitcoin en la red de Bitcoin, ¿no? Lógicamente. Solo envíe Bitcoin, vete a esta dirección. Acá está mi dirección de Bitcoin para recibir. Y Tonecoin, que es la cripto de esta gente, que es el token de esta gente. Tonecoin de Telegram. Envíe solo Tonecoin. Ya les voy a enseñar, ya les voy a decir en cómo puedes enviar Tonecoin. Dónde puedes comprar estos Tonecoin. Y enviártelos si los querés tener en Tone. Pero nada, ya lo vamos a mostrar. Eso con billetera externa. Entonces, bueno, lo otro es cómo colocar órdenes en el POSP. Vamos a mostrar antes de hacer algún envío. Anidadir cripto. Mercado POSP. Acá puedes crear anuncios. Esto es para las personas que son cajeros en diferentes plataformas. Le das crear anuncio de compra o de venta. Si querés vender USDT, moneda fiducitaria bolívares. Si querés comprar USDT en el POSP, que vos tenés bolívares en tu banco y querés USDT. Son las opciones que vimos. Puedes poner el tipo de precio fijo o variable. Pones fijo. Querés que por cada USDT, querés recibir, por ejemplo, 40 bolívares. Acá lo mínimo que te permite son 5 USDT. O sea, puedes comprar o vender 5 USDT. Y acá en bolívares, lo máximo son 72 bolívares. Vamos a poner 75 bolívares, que es lo mínimo que te permite. Puedes modificar acá, pagar en 15 minutos, pagar en 30 minutos, pagar en una hora. Puedes poner acá el tiempo. Continuar. Acá puedes elegir los diferentes bancos que tenés para pagar. Acá te aparece BNC, Pago Móvil, Banesco. Incluso aparece Sinli. UBI Pagos, Recarga de Pines Provincial. Estos bancos son los que aparecen. Bank Transfer. Agregas, no sé, por ejemplo, que tenés Pago Móvil. Continuar. Y se coloca la orden. Ya se coloca esa orden ahí, ¿no? Queda abierta tu orden ahí. Puedes poner un comentario, no sé, Pago al instante. No acepto cuentas de terceros, por ejemplo. Continuar. Y acá ya se me crea el anuncio, ¿no? Yo soy Saving Pigeon. Te crea como un alias. Y puedes ver tu oferta ahí. Lo que acabas de colocar, ¿no? No acepto cuentas de terceros. Crear anuncio. Y ya se me crea el anuncio, ¿no? Abrir Mercado P2P. Ahí vamos a ver mi anuncio. Si yo pongo que quiero vender, ¿no? Va a aparecer mi anuncio por acá, creo. O si pongo comprar, vamos a ver si aparece mi anuncio. Creo que es comprar. Sí, sería vender. Vamos a ver. Es que no me aparece. Sería que querés vender porque yo estoy comprando UST. Bueno, no aparece acá mi anuncio todavía. Vamos a actualizarlo. Mi anuncio no me aparecía porque acá en mis anuncios, en cambio, yo tenía esto. Puedes apagar o encender el anuncio, ¿no? Si, no sé, te vas a acostar a dormir y tal, apagas el anuncio, lo prendes acá, puedes cambiar los ajustes de pago. Ahora sí, vamos a ver que aparece mi anuncio. Vamos a darle a vender y acá aparece mi anuncio. Aparece en gris porque yo mismo no me puedo vender ni me puedo comprar. Ya aparece mi anuncio. Bueno, lo voy a eliminar porque yo no voy a hacer nada con esto. Si lo querés eliminar tu anuncio, acá está mi anuncio. Le puedes dar parar. Lo puedes cambiar, lo puedes pausar. O paramos ahí, lo puedes editar. Puedes editar tu anuncio. Si sube el precio del dólar, el bolívar o baja, acá puedes estar editando tu anuncio. Yo estuve probando. Lo que no lo puedes es borrar. Te quedan acá. Por ejemplo, si yo estuve probando con estos anuncios, si los querés borrar, no veo que los puedes borrar. También lo puedes compartir. Puedes compartir tu anuncio. Copiarlo acá y compartir tu anuncio. Por WhatsApp, por Telegram, en algún grupo de P2P. Puedes compartir que vos tenés un anuncio abierto. Así, bueno, este anuncio de compra creo que fue que puse. También puedes poner un anuncio de venta que estás vendiendo USDT y querés bolívares. Le das anuncio, igual. Y en vez de comprar o le pones que querés comprar USDT con bolívares. Y si querés vender USDT y recibir bolívares, pones que querés vender. Acá te dice que el precio del mercado es de 35,91 bolívares por un USDT. Precio de anuncio, no sé qué. Esto me imagino que es variable. Le pones fijo. Acá dice 35,91, pero realmente está bajísimo porque ni el dólar oficial. Ya el dólar oficial está en 36 y pico. No sé por qué queda ahí. Pero bueno, eso no le prestemos atención. Bueno, vamos a ver cómo enviamos. Vamos a enviarnos unos USDT o unos Tonecoin. A ver cómo funciona. Cómo enviar y recibir criptomonedas a través de la blockchain. USDT, Tonecoin y Bitcoin. Bitcoin, todo el mundo sabe. En cualquier exchange de criptomonedas está listado Bitcoin. En Binance, en cualquier exchange te envías o puedes retirar Bitcoin a través de la red de Bitcoin. USDT igual. En cualquier exchange está USDT en la red de Tron. Bitcoin, puedes enviar o recibir. Pero este token, esta criptomoneda de Telegram, el Tonecoin. ¿Dónde la puedo comprar? ¿Dónde la puedo vender? Luciano, quiero comprar Tonecoin y enviármelo directamente sin intervenir en el P2P. ¿Cómo puedo? ¿A dónde lo puedo comprar? ¿Dónde lo puedo vender? Bueno, acá tenemos dos exchanges que están listados. Uno es BitHead y otro es KuCoin. No sé si en Bavit, en un exchange que se llama Bavit, creo que también. En Binance no está. Pero acá en BitHead, sí. De todas maneras, si van a descargar BitHead o KuCoin, les voy a dejar mi enlace de referidos en la descripción de este video. Si quieren probar BitHead o quieren probar KuCoin. Acá en BitHead buscas Tonecoin. Y ahí ya te aparece Tonecoin, ¿no? La criptomoneda. Y acá la podés comprar, intercambiar por USDT. Te vas a la opción de Trading y cambias USDT por Tonecoin. Y después te lo envías a la billetera de Telegram. Vamos a ver si lo hacemos. Acá el mínimo que te permite cambiar BitHead es 6 dólares. 6 USDT por Tonecoin. En este momento, cada Tonecoin cuesta 2,18 USDT. Acá está, está un poco a la baja también. Y acá también lo tenés en KuCoin. Te vas acá en la lupita en KuCoin o en la aplicación de KuCoin. Y buscas Tone. Acá te aparece Tonecoin. USDT y listo. También ahí tenés que tener USDT. Haces la opción de Trading. Cambias, vendés tus USDT por Tonecoin. Y ya tenés estos Tonecoin. Y ya te los puedes enviar acá a la billetera, a la wallet de Telegram. Acá la wallet de Telegram, si no tiene, no tiene. Es para hacer swap, ¿no? No tenés para hacer intercambio swap. Si yo tengo Tonecoin y los quiero cambiar por USDT o USDT por Tonecoin. Bueno, acá me dice cambiar. Vamos a ver. Creo que sí tiene. Creo que sí te deja hacer intercambio. Su billetera está vacía. Le gustaría comprar algunas criptomonedas. Sí, sí creo que tiene. Vamos a probar hacer swap acá. A ver si podemos hacer swap. Pero bueno, pueden comprar ahí. Voy a probar. Cambiarme unos USDT y enviarme unos Tonecoin hacia la billetera de Telegram. Acá en la opción de BitHead. Ya que tengo unos USDT. Acá lo mínimo que te deja cambiar BitHead son 6 dólares, 5 dólares. Vamos a probar con 5. O sea, lo mínimo que te deja comprar son 3 Tonecoin que son como 5 dólares, ¿no? 2 por 3 son 6 dólares. Vamos a poner que los quiero comprar. Que quiero comprar Tonecoin. Vamos a ver. Quiero comprar Tonecoin. 3 Tonecoin. Me hacen 6,56 USDT. Confirmar. Ya creo que... Bueno, aquí se colocó la orden. Tengo que esperar que la orden llegue a este límite que se puso. O si no, lo vamos a poner más cercano para no esperar tanto, ¿no? Vamos a editarlo. Ah, ya está. Bueno, ahí ya se compró automáticamente. Compré 3 Tonecoin. Vamos a mi cuenta de spot. Acá en BitHead. Donde estamos. Activos. Y ahí ya debo tener 3 Tonecoin. Y vamos a probar enviar Tonecoin aquí de una vez. Vamos a ver cuánto nos cobran, cuánto es la transacción. Vamos a ver, vamos a ver. Estoy aquí en BitHead. Tu, 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 tu. Cuenta de spot. Todos los exchanges funcionan igual. Si usas Binance, que es lo más común, no te dé miedo usar otro exchange como BitHead o KuCoin o otro. Porque todos son, funcionan igual. Acá está. Bueno, tengo 2,99, el equivalente a 6 euros. Acá me aparecen euros en BitHead. Tengo que cambiar la configuración, pero no voy a dejarlo así. Ya está. Me aparecen, tengo los Tonecoin. Vamos a enviarme estos Tonecoin hacia la billetera de Telegram. Vamos a ver cómo funciona la blockchain. Bueno, aquí en BitHead no puedo retirar Tonecoin a la red de Tone. Están suspendidos los retiros. Así que me los pasé para acá, para KuCoin. Me pasé mis USDT. Luego compré los Tone. Compré 2 dólares de Tone acá en KuCoin. Vamos a ver si funciona. Me están diciendo un suscriptor, un seguidor por Instagram. Que esto se debe a que la red de Tone tiene problemas, ¿no? Y varios exchanges han suspendido los retiros con la red de Tone porque tienen problemas y tal. Lo que hace él es con un bot de Telegram que se llama Rocket, algo así. Está por acá. Me lo pasó recién. Rocket, X Rocket. Él lo que hace en este bot, tiene una dirección de USDT en la Binance Smart Chain. Él envía USDT a través de la Binance Smart Chain que le sale más barato que enviar USDT en la red de Tone. Y nada. Y luego cuando los recibe acá en este bot, hace un swap. Los intercambia dentro de este bot por Tone y le sale mucho más barato. Yo voy a probar, ya que este video se trata de enviarlo desde un exchange. Voy a enviar estos dos. Tengo 2 dólares en Tone. Son 0.90. Vamos a ver qué pasa con KuCoin. Si desde KuCoin se envía o se tarda o qué. Entonces me voy acá a... Vamos a ir a Telegram. De nuevo. Vamos a copiar la dirección y vamos a ver si lo procesa. Bueno, ya estoy de nuevo en la billetera de Telegram. Desde el teléfono. Copio la dirección. Vamos a ver qué nos dice esto. Me voy acá a KuCoin. Pego la dirección. Dirección del monedero. Seleccionamos la red. La red es la misma de Tone. Es una sola red. Acá te pide un memo, pero bueno, no, no te lo da. No pasa nada. Si tal, ¿no? Entonces ahí está. 0.9. Vamos a darle ahí que queremos retirar todo. Observaciones. Nada. 0.9. Te cobra acá una comisión. De 0.5 Tone. De 0.3. Vamos a ver. Bueno, vamos a probar. Retirar. Vamos a ver si nos llega o no nos llega nada. Acá esta persona, un seguidor por Instagram, dice que tiene problemas los retiros. Que se quedan como colgados. Importante. Esta red admite memos. Comprueba si requiere un memo. Bueno, no me da ningún memo. Retirar 0.9 de Tone. A la dirección esta de Tone. Vamos a chequear que la dirección esté correcta siempre. Así que vamos a revisar. Voy acá a mi billetera. Termina en 5ms. 5ms. Siempre hay que chequear bien la dirección. UQA. UQA. Está bien. Confirmar. Bueno, me pide el código de seguridad. Así que vamos a dar. Bueno, acá sí. Retirar iniciada. Confirmar. Vamos a ver si nos llegan estos 2 dólares de Tone. En progreso. Desde el exchange de KuCoin. Hay varios exchange que te permiten enviar y recibir. Este. KuCoin. Bueno, de aquí desde KuCoin. Sí fue rápido. Se envió en menos de, no sé, 5 segundos. Y acá ya me llegó la notificación en la billetera. Que ha recibido 0.5 Tone, ¿no? Que sería un dólar con 13 de estos 2 dólares que envié. Tenía 2 dólares. Me llegó un dólar con 13. Me cobró como 0.80 centavos de dólar de la red, ¿no? Y acá también en la web. Si me voy acá a la página web de Telegram, también, ¿no? Acá está billetera recibido 0.55. 1.33 dólares. Ver saldo. Acá se me abre la wallet. Acá lo estoy haciendo en mi computadora, pero también está acá en el teléfono, ¿no? Acá tenemos el teléfono de este lado. Podemos ver el saldo. Voy a seguir desde la computadora que se ve mejor. Ahí está. 0.5 Tone, 1.14 dólares. Vamos a ver si me permite hacer un swap. Acá cambiarlo por USDT. Ahora que tengo saldo, ahora sí me permite cambiar. Me permite hacer swap de Tone a USDT. 0.5 111. Ahí está. Serían 1 dólar con 14. Recibiría 1 con 12. Revisa la orden. Entonces, sí puedo hacer swap acá entre Tone y USDT, Tone y Bitcoin. Pero, claro, hay que tener saldo. Revisar la orden. Vamos a pasarlo. Confirmar cambiar. El cambio ha finalizado. El importe de 1 con 12 se ha depositado en su billetera. Ver la transacción. Satisfactorio. Entonces, ya no tengo mi Tone acá en la billetera de Telegram. Sino que ya tengo USDT. Ahí está. 1 dólar con 12 de USDT. Entonces, nada. Ahora yo puedo vender esto. Estos 1 con 12 los puedo vender en el mercado P2P. Los puedo volver a pasar a través de la blockchain que me va a cobrar más. No me conviene. Así que, bueno, yo lo voy a vender acá. Vamos a aprovechar y lo vamos a vender. Lo vamos a dar vender y lo voy a vender en el mercado P2P. Vamos a buscar acá vender. Y yo los voy a vender en el mercado P2P. Buscar una persona que me compre desde un dólar a un buen precio. Los voy a vender, ¿no? Porque si no, ni me conviene volverlos a pasar. Estaba haciendo este video para probar esto, probar la red, mostrarles a ustedes cuánto es. Bueno, acá me aparece en Tone. Tengo que cambiar a USDT, que es lo que tengo. Este es el que mejor paga. Precio por un USDT me daría 40 bolívares. Está muy bien. Vamos a ver. Ah, pero este es con Zinli. Bueno, yo tengo Zinli. Si pudiéramos aprovechar que me pase un USDT, este un dólar y pico a Zinli, también me sirve. Si no, esta persona 38 te lo pasa también. Mercantil. Creo que este es mínimo 1000 y 5000. Creo que acá no puedes cambiar menos de un dólar. Tienes que cambiar más. Por ejemplo, 72 bolívares, que es lo mínimo, que es más de un dólar. Un dólar y medio, dos dólares aproximadamente. Dos dólares. No te deja cambiar menos de un dólar. O sea, no puedo vender este dólar en el P2P porque no me va a dejarlo. Lo mínimo mínimo que te permite es 72 bolívares, que son como dos dólares. Un dólar con 80 más o menos. Así que bueno, tengo que depositarme más USDT o dejar esto ahí. Qué sé yo. De momento voy a dejar ese USDT ahí en la billetera de acá, la wallet de Telegram. Así que bueno, nada. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, les sirvió, suscríbanse a mi canal. Nos vemos en otro video tutorial.